PASAN LOS DÍAS Porque ya estamos en tu corazón Taz y la dulce ilusión ¿Qué pasó entre tú y yo? Porque hoy justo nos peleamos Si sabes que yo a ti te quiero Si sabes que por ti yo muero Pasan las noches, pasan los días Yo sigo pensando solo en ti Si duermo yo sueño contigo Si despierto pienso solo en ti Dicen que por las noches andan llorando Han arrepentido por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Te desespero, yo por ti muero Taz y tu récord Por todo el Perú ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó entre tú y yo? Porque hoy justo nos peleamos Si sabes que yo a ti te quiero Si sabes que por ti yo muero Pasan las noches, pasan los días Yo sigo pensando solo en ti Si duermo yo sueño contigo Si despierto pienso solo en ti Dicen que por las noches andan llorando Arrepentido por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Me desespero, yo por ti muero Dicen que por las noches andan llorando Arrepentido por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Me desespero, yo por ti muero Cassini Internacional ¡Suscríbete al canal!